Vamos a arrancar ahora sí a repasar todo lo que tenemos para repasar en este programa. Arrancando por la actuación de Franco Colapinto en el Gran Premio de México. Un Gran Premio de México que no parecía muy bueno para Williams, especialmente para Franco Colapinto después de lo que fue esa clasificación, quedando fuera en el primer corte. Pero bueno, siempre hablamos del tema de que Franco Colapinto tiene carreras para adaptarse con las actuaciones que está teniendo. Nos termina sorprendiendo y uno quiere más y termina apostando porque entra la Q2 a la Q3. Pero bueno, era un resultado de esperarse en un circuito desconocido para el piloto argentino. Un circuito complejo, pero bueno, que terminó teniendo una muy buena actuación por parte de Franco optando por la estrategia de largar con neumáticos duros, estirarle el steam lo más posible. Y así lo hizo. Una estrategia que también siguió el piloto francés Esteban Ocón de Alpine. Y también Liam Lawson, que Liam en la carrera anterior en Cota también había tenido la misma estrategia que Franco Colapinto. Franco Colapinto alargando un poco más todavía el steam de ese neumático duro para después llegar con medios y tener mejor ritmo que el piloto que Liam Lawson. Y o comparando un poco después. Una estrategia que le sirvió a William, ya que Colapinto pudo sumar muchas, tuvo mejor ritmo durante la carrera. Lo que le permitió estar ahí en el final peleando con Liam Lawson. Una mañora con Liam que trajo polémica porque Colapinto fue sancionado con 10 segundos. Después ese toquecito en una de las curvas que termina rompiendo el empley del piloto de Racing Bulls. Termina con 10 segundos para Franco Colapinto que no afectó la posición en parrilla ya que tenía una diferencia de 12 segundos con el piloto que le seguía. Pero bueno, y también dos puntos de la superlicencia. Como dijimos, es un tema que trajo mucho para hablar. El tema de los dos puntos de la superlicencia y también los 10 segundos en una maniobra que mismo Liam Lawson dijo que fue un incidente de carrera. Pero bueno, que los comisarios decidieron sancionar. Así que complicado. Pero bueno, ya estamos en la premia de Interlagos porque la Fórmula 1 no para. Viene esta seguidilla de carreras. Y hablando de eso, más adelante vamos a tener un invitado, un hincha de Franco Colapinto que está organizando un banderazo en Interlagos. Pero bueno, después nos vamos a meter. Ahora si quieren vamos a escuchar lo que dijo Franco después de lo que fue este gran premio de México. Es una carrera que hay que estar ahí para sumar puntos. Nosotros estuvimos firmes toda la carrera, di lo mejor desde la vuelta 1. Y bueno, tenía muy buen ritmo. Creo que me frenó un poco el hecho de haber tenido tanto tráfico durante la carrera. Tuve mucho tráfico constantemente las primeras vueltas. Después a mitad de carrera los autos que estaban parando, otra vez tráfico. Y viendo esos segundos que perdí en vueltas del principio de la carrera, creo que le voy a ir para atrás y decís, podría haber quedado bastante más adelante. No sé si iba a haber alcanzado a pie, porque andaban bien este fin de los alpín. Pero yo creo que podríamos haber llegado por lo menos adelante de Stroll como mínimo. Cerré todo el diferencial desde la vuelta 1. Cerré el diferencial para tener estabilidad y cuidar las gomas de atrás. Sí, fue un poco como lo solucionamos. Sacamos a la adelante para tener menos carga aerodinámica adelante y que el culo esté un poco más tranquilo, más pegado el piso. Y después el diferencial lo cerré todo desde el principio. Un poco con el torque, bastante suave también para que no rote más. Y lo manejamos durante la carrera, pero no era lo ideal. La verdad que no es lo ideal ir con todos los tools cerrados como fuimos hoy. Así que bueno, hay que trabajar para que no pase de vuelta y listo. Ahora Brasil. En un momento de la carrera sentí que lo que me quedaba, mi oportunidad era crear ese Tiger Advantage. Y tratar de tener una goma media con menos vueltas que la de los demás. Por eso me quedé fuera con las duras. Igual seguía siendo buenos tiempos y era muy competitivo. Así que dije, quedémonos afuera y veamos cómo seguimos. Pero bueno, definitivamente cuando entras en ese aire sucio acá en México es muy difícil. El DRS hace muy poco. Es complicado. Pero bueno, hicimos un buen trabajo. Fue una buena carrera y ahora con ganas de Brasil. ¿Y me podés hablar un poco de ese incidente con el gobierno? No, nada. Él frenó muy tarde, se pasó, venía por el polvo. Me dejó sin pista y después, nada, cuando creo que quiso volver me tocó que cambió su lino. Así que no pasó nada. Sí, sí, la verdad que es un orgullo enorme que haya venido tanta gente de mi país, haber visto tantas banderas. En el Dragos Parade, cuando estábamos yendo con los autos, dando la vuelta al circuito, era increíble la cantidad de argentinos que había. Y es algo muy impresionante que a mí me llena de orgullo y me pone muy feliz. Es obvio que ahora viene una carrera mejor todavía que la de Brasil. Va a estar lleno de argentinos y es algo que tengo muchas ganas de vivir. Va a ser mi primera vez siendo a tanto público que me va a estar apoyando y va a ser algo muy lindo que tengo ganas de vivir con ellos. Escuchamos la palabra de Franco Colapinto hablando de los cambios que hizo William de cara a la carrera. Que en la clasificación fue un setup que no ayudó mucho al piloto argentino. Después de lo que fue la cual y se lo vio frustrado. Sabemos Colapinto lo natural y lo fresco que es a la hora de declarar y no se guarda nada tanto para lo bueno como para lo malo. Pero bueno, lo importante es que igualó el resultado que tuvo en Monza, que es el peor resultado de Franco Colapinto. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta y destacarlo porque antes de su debut uno hablaba y decía lo importante es que llegue, que cruce la línea de meta y que no rompa el auto. Que es lo importante para Williams que no sucedió con Alex Albon ya que si vamos a lo que fue la carrera del compañero de Franco Colapinto. Bueno, primero ese incidente en la práctica con Oli Berman que destruyó tanto la parte delantera como la parte trasera del Monoplaza. Y después en la competencia que en la largada ya quedó fuera por ese toque con Yuki Zunoda. Que bueno, era lo que Williams quería evitar, el tema de los costos. Pero bueno, Franco Colapinto por ahora viene haciendo una gran actuación. Veremos que él espera Interlagos otra vez fin de semana con formato de carrera sprint. Una sola práctica para el piloto argentino para que se pueda adaptar a este complejo circuito. Y lindo que es Interlagos que también él estaba hablando en el final de lo que fue la nota post carrera de la hinchada y todo lo que espera. Porque vimos la locura de Colapinto en Austin, la cantidad de argentinos que había. Lo vimos también en México y bueno, imagínense lo que va a ser Interlagos que ya pinta bien. Y además más adelante dijimos que íbamos a hablar con uno de los hinchas que estaba organizando un gran banderazo en Brasil para todos los argentinos que viajen para allá. Pero como dijimos este fin de semana no solo estuvo Colapinto, también hubo más actividad Lucho Martínez en el TCR Europeo. Así que nos metemos ahora en todo el mundo TCR. Dije el TCR Europeo, este TCR italiano que disputó la última fecha del campeonato. Doble competencia como todos los fines de semana del TCR. La actuación de Lucho Martínez que en la carrera, en la primera carrera quedó décimo sexto. Pero se subió al podio de los rookies. Una temporada de adaptación para Lucho, adaptación al auto de concepto TCR. Una muy buena temporada en Italia. En una categoría tan competitiva como es el TCR italiano con gran cantidad de autos y gran nivel en un buen equipo. La segunda carrera lamentablemente no tuvo ese panorama. Fue un fin de semana de lluvia, tanto en la primera como en la segunda competencia. Y lamentablemente lo que estamos viendo en imágenes sucedía en la segunda carrera. Falta de 11 minutos y una vuelta para que finalice la competencia. Lucho Martínez que se termina despistando e impactando el auto contra las contenciones. Y lamentablemente no pudo finalizar la competencia. Un fin de semana bastante agridulce para el piloto. Un cierre de temporada agridulce. Pero bueno, si hacemos y repasamos lo que fue su temporada, como dijimos, es adaptación. Y ya pensando en el futuro y en lo que se viene para la próxima temporada. Pero bueno, como dijimos, mi fin de semana bastante complicado para Lucho. Veremos qué le depara el destino, qué hará el próximo año mediante CDR. O si su camino irá para otro lado. Pero bueno, ya veremos. Le damos el cierre a lo que es CDR. Antes de irnos una tanda, vamos a hablar un poco de karting este fin de semana. Que hubo actuaciones argentinas tanto en Lonato como en Sarno. En Lonato con la actuación de Nano López. Que quedó en el puesto 15 en la pre-final y 25 en la final. Una pre-final que largaba desde las primeras posiciones. Pero lamentablemente el auto estaba seteado para lluvias. Se terminó secando la pista. Y el piloto terminó cayendo a la posición número 25. Y hay que destacar el doble podio argentino que hubo en Sarno. Matías Rodríguez y Emiliano Parisi que se subieron al podio. Gran actuación argentina. Un fin de semana bastante destacado. Tanto en karting como en Turing Car. Como se está repasando más adelante. Como con Colapinto. Pero bueno, vamos una tanda con Carpinchos y ya volvemos. Carpinchos de Otamendi. Un lugar rodeado de naturaleza y espacios verdes. Que te invitan a relajarte y disfrutar de tu estadía. Mail reservas arroba carpinchos de otamendi punto com punto ar. En Instagram arroba carpinchos de otamendi. Facebook carpinchos de otamendi. Ruta 9, kilómetro 66.5. Colectora Sur Campana, Buenos Aires, Argentina. Bueno, y ahora nos metemos en el mundo de los FIA Motorsport Games. Que se disputó desde el día miércoles hasta el día domingo. En Valencia, en 13 diferentes. 14 argentinos participando en 11 disciplinas. Pero también tuvimos la participación de Jorge Magistris en la Media Cup. Que si lo ponemos a analizar fue un panorama bastante complicado en el slalom. Se pudo destacar. Después tuvo una penalización que creo que ya terminó P4 y terminó P7. Después en karting estuvo ahí medio complicado. Tuvo un toquecito que lo dejó afuera. Y después en lo que fue la carrera en simulador hubo una polémica. Jorgito no estaba acostumbrado al simulador y no tuvo mejor idea que subir a Nico Barrone a que haga la carrera. Bueno, Nico Barrone contra los demás periodistas. Obviamente fue descalificado Jorgito. Así que dejó una actuación bastante complicada. Pero bueno, para el próximo año, para los próximos FIA Motorsport Games. Y sigue estando la Media Cup. Vamos a preparar un poquitito mejor a Jorgito. Porque bueno, se enteró creo que un par de días antes sobre su participación. Pero bueno, como dijimos, por lo menos se destacó en una de las tres disciplinas que disputaron. No sé bien en qué posición terminó. Si te esperemos, no sé, por las dudas no lo voy a quemar. No voy a decir en qué posición. Vamos a leer algunos de los comentarios. Veo mucha gente que se sumó. Juliano Ciortino. También tenemos a Fabricio Fiorencia que se sumó. Hay un montón de gente ahí atenta. Hay que recordarles que ahora en un rato vamos a hablar con Nacho Montenegro. Después de lo que fue su actuación en los FIA Motorsport Games. Vamos a estar hablando con él. Pero bueno, vamos a repasar un poco lo que fue. Nacho había arrancado de gran manera su actuación. Fue más rápido de una de las prácticas. Se quedó con la pole position. Y en la carrera clasificatoria también pudo mantener la primera posición ahí. Tratando de aguantar a Eric Gené. Una carrera que fue bastante complicada. Porque al principio Nacho se despegó de el segundo en este caso que era Eric Gené quien lo seguía. Pero bueno, a mitad de carrera hubo un safety car por un despiste de lo que fue representante de Canadá. Y bueno, ahí las diferencias a cero otra vez. Pero bueno, se relanzaba y Nacho pudo volver a sacar una diferencia. Tenía que sacar una diferencia de más de 5 segundos porque había sido penalizado con 5 segundos por adelantarse en la alargada. Pero bueno, en 10 minutos pudo volver a sacar esa diferencia. Y se quedó con el triunfo. Después lo que fue la carrera principal, la que decidía la medalla. El piloto argentino también dominó en un principio. Pero bueno, después Marco Butti que largaba a noveno empezó a remontar. Era el único piloto que tenía setup de lluvia contra los demás que tenían el setup de piso seco. Eso benefició mucho al piloto italiano que había tenido una carrera bastante complicada el sábado con el tema de los track limits. Había sido descalificado. Pero bueno, en el domingo con esto del setup de lluvia lo ayudó mucho. El ritmo era impresionante. Nacho en un momento trató de defenderse del piloto italiano. Tuvieron algún que otro toquecito en la recta principal. Pero bueno, lo terminó superando. Y Nacho se había colocado segundo. Pero después se dio a conocer que Marco Butti había sido descalificado por no pasar la técnica. Por usar el antilag durante la competencia. Así que Nacho Montenegro que parecía que era medalla de plata. Y terminó siendo medalla de oro. La medalla de oro para Argentina. Nico Barrón ahí en los comentarios cómo anda la banda. Acá terminando la experiencia de capitán. Sí, ahora dentro de un rato vamos a charlar con Jorgito. Que no sé si está con Nico para que nos pueda hablar sobre esta experiencia de ser capitán. Por ahí en disciplinas que conocía. Otras que eran nuevas. Mucho que repasar. Como dijimos ahora en un rato vamos a charlar con Nacho Montenegro. Pero bueno, si quieren vamos a repasar las otras actuaciones. Porque no solo Nacho. Dijimos que hubo 14 argentinos en diferentes disciplinas. Vamos a repasar la palabra de algunos de ellos. Por ejemplo, vamos a hablar con los chicos del karting. Vamos a escuchar la palabra de tres. De Valentino Manasera. De Bautista Paneta y Camilo Trapa. Que finalizaron su actuación en lo que fue los FIA Motorsport Games. Hola Jorge, hola a todos. Bueno, tuvimos un día positivo este día domingo. Un red quick P10. La final complicada. Veníamos rápido, haciendo el tiempo de la punta. Pero veníamos todos muy variados. Terminamos P10. Hola, este fin de semana corrimos los FIA Motorsport Games en Valencia. Hoy domingo tuvimos la final donde largábamos 15. En la larga tuvimos un toque que nos hizo perder varias posiciones. Pero bueno, después pudimos remontar. Y cuando terminó todo, bueno, tuvimos varios choques que nos sancionaron. Pero bueno, un fin de semana un poco complicado. La clasificación no era lo que esperábamos. Podíamos estar mucho más adelante. Pero bueno, nos quedamos con que éramos muy rápidos. Y pudimos correr bien y siempre estar avanzando. Un saludo para todos. Quiero agradecerle a toda mi familia. A Diego Oliveira que me estuvo acompañando en la carrera. Y a todos los que me siguen. Hola a todos. Hoy tuvimos la final. Y una manga también. Así que en la manga pudimos avanzar del puesto 27 al puesto 15. Luego en la final largamos muy bien. Desde el quinceavo lugar. Nos pusimos aproximadamente, sepimos en la largada. Hubo un toque ahí. Así que nos retrasamos bastante. Ahí escuchamos la palabra de nuestros representantes en karting. Los más pequeños. Pero bueno, también karting tuvo actuación de tres argentinos en lo que fue la categoría Endurance. Así que vamos a escuchar la palabra. La verdad que no muy contento con el resultado. Fue una carrera difícil porque, desde el principio, porque no fue, era un karting que no conocíamos, que no teníamos cero conocimiento de que alguien muy distinto a lo que corramos allá. Y bueno, contento por haber estado presente. Pero el resultado no acompañó. Así que nada, a pensar en el año que viene o la carrera que viene. Pero te divertiste, ¿no? Yo te vi divertido en las últimas vueltas. Sí, en las últimas vueltas ya no había nada en juego. Yo, especialmente por el drive-thru y el stop-and-go que tuvimos, tuvimos que, nos quedaba otra cosa divertida. Y hacerlo renegar un poco al resto que venía de mi carrera. Así que, nada, contento porque dentro de todo fue linda experiencia. Lo ideal era llegar, verla desde a cuadro, un éxito, lo chasso y sobi. Una historia más para el cuaderno. Una experiencia única que me hizo vivir Edu y Getty. Agradecerle por, nada, por motivarme a estar acá. Te digo que la pasé muy bien debajo de la pista, que creo que es lo más lindo y lo mejor que nos llevamos. Ah, dijo la perdedora. La cantidad de gente que conocí, las anécdotas que me llevo. La verdad que un gusto de ver y dulce porque en realidad quería y venía preparada como para estar más adelante. Pero bueno, no se vio como queríamos las cosas en pista. Me llevo todo lo vivido y la gente conocida, así que muy feliz por eso. Ahí escuchábamos la palabra de nuestros representantes en lo que fue karting endurance. Y ahora pasamos a la fórmula, específicamente a la fórmula 4, donde el representante argentino en este caso era Gino Trappa, que se pudo adaptar bien a lo que fue el circuito Valencia. Nombres muy importantes que había en esa grilla, pero bueno, lo que lo terminó complicando en la carrera final al piloto argentino fueron los track limits. Estuvo muy complicado, estaba en el puesto 12 y después termina cayendo varias posiciones por las penalizaciones debido a esto. Pero bueno, lo escuchamos, escuchamos la palabra de él. Bueno, domingo terminado en Ricardo Tormo, ya en el hotel. Y nada, en la final salimos anteúltimos, puesto 19, por un problema en la carrera clasificatoria. La verdad que fue un desastre la carrera clasificatoria, pero bueno, ese es otro tema. En la final pudimos remontar bastante en la primera vuelta, avanzamos cinco posiciones y después a medida del paso de la carrera fuimos avanzando un poco más hasta ponernos P12 y después por las sanciones y eso creo que veníamos adentro del top 10, que era, bueno, el objetivo saliendo del fondo. Quizás podría haber sido mejor, pero bueno, por lo que se dio el fin de semana, un top 10 no estaba para nada mal. Y nada, en las últimas dos vueltas sobrecalenté las gomas terceras y bueno, me hizo perder el auto un par de veces y eso terminó en tres track limits, que bueno, eso me condicionó a una sanción que era entrar a boxes y hasta la última vuelta decidimos parrar porque ya no había chances. Así que bueno, el balance del fin de creo que no estuvimos tan mal, mucho progreso en cada salida de pista, nos adaptamos bastante bien, obviamente muy lejos de lo que esperábamos, pero buena experiencia y espero poder tener una revención. Escuchábamos la palabra de Gino, bueno, haciendo hincapié en esto de los track limits, que fue lo que le terminó complicando la carrera, pero bueno, experiencia para Gino y ya va a tener otra oportunidad. Seguimos repasando lo que fue la actuación de los argentinos porque hay argentinos a lo loco. Esta vez nos vamos para el mundo de los eSport con Agustín Torlachi, que fue representante en lo que fue F4 y con Mariano Rodríguez, que nos representó en GT. Se quedaron ahí en la puertita de lo que fue la final. A la semifinal entraban los tres, pero... Entraban los primeros diez, pero lamentablemente ellos quedaron ahí en la puerta. Agustín, que estuvo medio complicado, que tuvo que entrar por el repechaje, se le terminó complicando lo que fue la semifinal, ya que largaba desde el fondo en el circuito de Spa y lamentablemente lo terminó perjudicando. Ahora en un rato vamos a escuchar la palabra. Otro de los argentinos que estuvo también ahí en la categoría cross-car, una categoría muy linda, que el mismo Tomás Pregliasco, que fue nuestro representante, nos dejó varias lindas on board ahí de adentro, puro barro, con grandes actuaciones. Otro de los jovencitos ahí que promete de Argentina. Así que si quieren vamos a escuchar la palabra de Tomás Pregliasco y después escuchamos la de los eSport. Tomás Pregliasco Hoy empezamos el día bastante temprano, a las 8 de la mañana. Empezamos hoy con una IT, que ayer no se pudo hacer por el tiempo, entonces lo hicimos esta mañana. Fue bastante bien, con una cuarta posición. Después salimos por las semifinales con una tercera posición, salimos de cuarta y terminamos tercera. Una gran carrera, muy emocionante y con muchos sorpaces. Después a la final salimos P5, una gran final, hicimos con una bandera roja. Tuvimos que alargar de nuevo. Bueno, bastante complicada, todo el mundo tenía coches rotos y bastante caos grande. Después salimos para la segunda carrera, porque como hubo bandera roja, alargamos de nuevo. Fue una carrera bastante complicada, porque en la primera vuelta nos dimos vuelta y nos quedamos bloqueados sobre el talud. Con una vuelta de retraso la pudimos alargar de nuevo y pudimos alcanzar, doblando a algunas personas y terminando P8. Hubo bandera roja, pero la carrera sucedió por terminada, porque las vueltas faltaban pocas. Muchas gracias, fue una carrera igual muy grande e increíble. Y vamos por demás. Escuchábamos la palabra de otro de los jóvenes argentinos. Bueno, también como dijimos, ahí Agustín Torlachi y Mariano Rodríguez, que se quedaron ahí en la puerta de lo que fue la final, ahí en la semi. Otro de los argentinos también que estuvo ahí participando en una de las categorías que a mí me encanta, que es el drifting. Así es, Rodrigo Gallo estuvo ahí participando con su BMW E36, una categoría que tenía muchos nombres importantes de la Fórmula Drift estadounidense, de la Drift Master de Europa, de la Fórmula Drift japonesa y entre otras categorías de pilotos que se destacan en eso. Bueno, Gallo que está compitiendo en España, pudo clasificar a lo que fue el Top 32. Un comienzo de actividad que había arrancado complicado, porque en una de las prácticas tuvo un toque con lo que fue el representante de Suecia que le terminó rompiendo toda la parte trasera del BMW E36. Trabajaron duro para poder arreglarlo. Bueno, se terminó nuestro camino acá en los Fiat Motorsport Games. Una semifinal complicada, salíamos penúltimos. Bueno, se terminó nuestro camino acá en los Fiat Motorsport Games. Entrando, lamentablemente, con uno de los pilotos más importantes que tiene la categoría japonesa. Uno de los mejores que en Japón se preparan mucho más los pilotos, los equipos, todo. Es muy profesional. Entonces, nada, lamentablemente quedó ahí en lo que fue ese Top 32. Pero bueno, destacamos la actuación. Y ahora seguimos con los Fiat y ahora ya nos conectamos. Tenemos ahí, si los podemos saludar a los chicos que están en viaje. ¿A dónde están yendo? Es la pregunta. Hola, Nay. No sé si me escuchan ahí. Sí, sí, se escucha perfecto. ¿Cómo andan? ¿Se escucha perfecto? Sí. Sí, así estamos acá. La banda, bueno, el capitán. Tengo acá al lado, a ver si se puede ver ahí un poco mejor, acá a Fede, el presidente de la CNK, presidente de la delegación. Jorjito Magistris, un conocido. Y bueno, acá el Bauti Panetta, el crack argentino que tenemos. El futuro de la promesa del automovilismo. Qué genio. ¿Para dónde están yendo? Estamos acá en el centro de Valencia, que Jorjito, bueno, tenía que hacer unas compras. Así que, bueno, los vinimos a acompañar. Che, no sé si se ve bien ahí. Ya nos vamos. Y ya nos vamos. Sí, sí, nos vamos en un ratito. Y el vuelo sale a las 6 de Valencia. Tenemos una conexión. Así que, bueno, vamos a estar llegando mañana a eso de las 8 de la mañana a 6. Si quieren recibir... Exactamente. Sí, si nos quieren recibir y, bueno, quieren venir con hinchada, bombos, están más que invitados. La primera pregunta que les quiero hacer, lo voy a quemar a Jorjito, es que hagan un balance de lo que fue la actuación en la media capa. Una actuación bastante complicada igual, ¿eh? ¿Quién habla? ¿Habla el presidente? ¿Habla Jorjito? Yo vi varios videos de el presidente y el capitán, riendo un poco de lo que fue la actuación de Jorjito. ¡Qué feo! Y pasa que yo te voy a explicar una cosa, Nadie. Nosotros teníamos otras expectativas, voy a decirlo así. Nos esperábamos otra cosa. Y fue tan fuerte el shock desde lo que vimos que no pudimos contener la risa. Entonces se volvió, se desvirtuó todo, digamos. En defensa de Jorjito igual, pobre, creo que se enteró una semana antes que tenía que competir. Y bueno, estuvo bastante complicado. ¿El slalom dentro de todo se defendió? ¿El karting ahí sí es complicado? No, en el slalom terminamos cuarto, ahí como hace la seña. Cuarto, sólido cuarto puesto. Y acá tengo también al Prezi para decirle. Fue penalizado también, hay que decirlo. El botón que yo sé. ¿Qué botón? No me quemé, dice Jorjito. No me quemé, no me quemé. Bueno, pero bueno, estuvo bastante bien, la verdad. Muy prolijo, se notó, no sé de dónde la experiencia. Quizás por ahí una experiencia de joven, de correr ahí o escapar de la policía, no sabemos, muy bien. Pero no, muy bien, la verdad sorprendió con el slalom esquivando y demás. Muy buen control, y bueno, después en karting quizás no fuese un fuerte, claramente. El virtual tampoco. El virtual tampoco, ¿eh? Bueno, el virtual ganaste. Que cuente, porque a mí me llegó un video de vos, Nico, arriba del simulador. Jorjito me dijo, pasaron cosas y mando una foto tuya. Bueno, lo que sucedió ahí fue que Jorjito salió y dio dos curvas y claramente no podíamos... No le peleábamos a nadie. No, no podíamos correr directamente. Estábamos muy complicados. Entonces, nada, tuvimos que hacer un cambio de piloto en el último momento y claramente estábamos descalificados porque cambiamos de piloto en, bueno, en medio de la competencia. Así que, bueno, uy, para que se me trabó el teléfono de Jorjito, ahí está. Y bueno, nada, el último cambio de piloto, quedamos descalificados, pero bueno, fue una... Tenemos que decir que fuimos denunciados también. Fuimos denunciados, es verdad, hubo protesta. Nosotros lo ganamos, eso, ¿no? Ganamos. Claro, ganamos, pero bueno, fuimos denunciados, hubo un poco de todo. Hay una historia detrás, con un comisor de la FIA, un poco de picante, estuvo picante la media capa, estuvo picante. Jorjito, en tu primera media capa ya fuiste sancionada, encima con polémica. No, no, ¿sabés qué? Mirá, esto lo vamos a contar para la gente que mira CF1 o que está en el programa. Descubrimos una versión de Jorjito que yo no lo tenía así, ninguno lo tenía así. Mirá, el presidente también se sorprendió. Nos quedamos totalmente sorprendidos porque era una cosa que yo dije, Jorjito, yo pensé que eras más tranquilo. En un día se peleó con tres personas, un desastre, nos echaron. No, no, unas cosas que yo digo, guau, es una versión que no conocía. Me pasó lo mismo, me pasó yo también, me lo tenía re tranquilo hasta que lo vi en sus momentos enojados y es otra persona. Sí, 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 Jorjito. Bueno, hablemos del evento. Bueno, hablamos del evento, sí, ya leímos demasiado Jorjito estos días y, bueno, es hora de cortar. La verdad, mirá, yo te voy a contar, el evento un espectáculo, total. Un evento muy, muy lindo, muy buena organización, mucha importancia se le dio, o sea, muy bien organizado. Muchísima gente en los autódromos y en el cartódromo. Bueno, de mi parte, bueno, descubrí nuevas disciplinas, quizás el karting, bueno, que lo conozco, fórmula, TCR, pero la parte de crosscar, de rally, de drift, fueron disciplinas que, bueno, que fueron muy lindas y conocer a chicos argentinos fue muy lindo y, bueno, también aprender, ¿no? Porque uno va preguntando y pregunta y se interesa, curiosidades, va a ir aprendiendo, así que estuvo muy bueno. Bauti, ¿cómo te fue? Decirle ahí. Vamos a pagar, pará, pará, pasamos el teléfono, pasamos el teléfono. Ahí está. Bueno, las fracas estuvimos adelante a tres décimas casi siempre, después de la clasificación se nos compró un poco. No te pongas el casé, decimos, ¿cómo está? Y, bueno, fue las mangas casi siempre avanzando, menos las segundas que tuvimos un problema y tuvimos que entrar a boxe, si no podemos volver a salir, pero, bueno, muy divertido todo, la final largamos 15 y se llevó puesto todo. Pero no lo quemé, Jorjito, dejá. Claro, Jorjito, dejá lo declarar al chico. Bueno, tuvimos varios toques que nos llamaron a la torre y, nada, quedamos desclasificados. Jorjito se ríe, Jorjito. Buena actuación igual, buena actuación, obvio. Iba rápido de verdad, eh. No importa que se se iba rápido. Después pasaron cosas, pero bueno, no importa. Pero bien, 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 bien. Bueno, y después, no, en general todo bien, se ha hecho una, yo creo que un juego muy interesante y muy bueno de toda la delegación argentina en todo sentido. Comportamiento, es buena onda, han laburado mucho, todos han hecho lo mejor posible. Y bueno, un poco es gran parte por Fede, que juntó todo, hizo todo un esfuerzo para asumir esta responsabilidad. Hizo bastante bien y tuvimos nuestros 14 representantes. Y bueno, y la medalla de oro, que en un ratito espero que salga. Sí, sí, tuvo ahí problemas con la batería del teléfono. Pero bueno, ya estaba ahí por conectarse. Y también esto de que eran 14 pilotos argentinos, pero yo creo que se generaron mismo relación con pilotos que por ahí no conocían. Sí, 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 hay un montón. O sea, yo por lo menos a la familia Bigetti no la conocía. También, bueno, al gallo, un personaje de aquellos. Ahí está Nacho, ahí está Nacho. Ahí lo sumamos, lo sumamos. ¿Lo sumamos? Uy, mirá, estamos todos, no, pero que se quede, ah, mirálo, que se quede él. Bueno, pero lo sumamos, después hablo con él. ¿Podés hablar humano? Te dejamos en humano a mano. ¿Por qué están todos nerviosos? No entiendo. Yo a poco. Ah, qué me parecía. ¿Qué pasa, George? ¿Dónde andás, George? Acá andamos con la banda. En Valencia todavía. ¿En Valencia? En Valencia. Tratando de, ahora llegamos al hotel y ya nos vamos para el aeropuerto. Qué buena vida tenés vos, ¿eh? Te levantás a cualquier hora, te levantás a cualquier hora. Después, en las noches, ¿cabías? Contá, ¿cuánto es la que hiciste? Tanto, ¿no, eh? No sé, yo sé que eran como las 3 de la mañana de acá y Jorjito seguía despierto, así que... Estaba trabajando. George, yo a las 12 estaba durmiendo. No lo puedo creer. Bueno, pero para llegar bien a la entrevista. Ah, claro, obvio, por eso. Ahora se va a cortar, me parece, ¿no? ¿Quién es el camarógrafo? Barrones. La baroneta, amigo. A ver, barones, ponete ahí. No, no puedo aparecer en cámara por contrato. Dale, go. Ahora que es capitán, si comí una peli, la baroneta, terrible. Pará, a ver si aparezco. No sé si aparezco, porque se confusa. Ahí está, ahí está. Lo dejo ahí. Estás matado, amigo, ¿eh? No, pasa que tengo el pelo largo, amigo, no me peiné, nada, pasé una nota. No me preparé nada. Estás increíble, estás en tu prime. Vos también estás muy lindo. Sí, estás rechado, amigo, mal. Gracias, estás chad. ¿Por qué no debes saber si significa chad? Yo la verdad no sé lo que significa chad, pero sé que todos ahora empiezan a decir qué tipo chad, y bueno, para mí Nacho es un tipo chad, ¿entendés qué crees que te es? Claro, no sabés si es algo bueno o algo malo. No, pero es como, che, gané la medalla de oro, no fui a motor por game, sos un chad, ¿entendés? De una. Ok, es buena. Soy chad, me voy a poner en Instagram, soy chad. Listo, así va, me voy a dar de una. ¿Hace la nota, Nay, o no? Porque nosotros estamos medio... Sí, nosotros estamos medio... Tiene que quedar Nacho y Nay para mí. Bueno, mano a mano. Mano a mano. ¿Por qué levantas la ceja, Nico? No, de nada, no. Yo, debe ser un tic que tengo que no me doy cuenta. Ah, ok, me parecía, boludo, me parecía. No, no, no. ¿La medalla la tenés ahí, la medalla? No, no. No, ¿cómo que entrevistas sin medalla? Estaba entrenando, miren. Mirá cómo le gusta hacer la nota ahí para decir, miren cómo entreno. Qué grande Nacho. En realidad estaba sentado ahí, echado, en realidad. Es la verdad. Y ahí están todas las fórmulas ahí. En cualquier momento voy a manguer una foto para aparecer acá. Con vos quiero aparecer, Nico. ¿Ah, querés aparecer conmigo? Sí, una foto bien chada. Sí, sí, podríamos poner ahí. Ah, con campanita, estaría vale. Estamos sacando apodos ya del baúl de recuerdos, che. No, eso es demasiado. ¿No puede decir campanita? No, puede decir lo que quiera. Contá, porque campanita. Contá. No, pero eso tiene que ser para otro programa. Para otro programa. Para otro programa, como estamos en la historia de campanita. Es que Nico va a ir al programa. Creo que la semana que viene ya viene él. Así que hay como contar. En diciembre tenemos que ir juntos, Nico. ¿Y qué hizo eso para merecer? Yo tomo parado. O sea, ya lo tengo agendado. Yo en diciembre voy. Bueno. Ahí está. Bueno, está bien. Vamos a buscar aeropuerto, Nico. No, no. No voy a facinar. No, no. Igual sé que hay medio preferencia para ir a buscar aeropuerto. Sí, sí. Me llegó la misma data. Me llegó la misma data a mí, eh. Sí, sí. Es como ver unos que van. Me tomo un bajo de quiebra para que me vayan a buscar. Sí, sí, sí. No, no es que es para todos. Es como que... Me cambio el nombre a Ignacio Marcos Montenegro. Por ahí me buscan. Ah, puede ser. Sí, sí, sí. Se empezó a implementar hace poco. Así que los vamos a ir a buscar. ¡Eh! Javier Paraguas. Javier Paraguas. No lleguen a las cuatro de la mañana. Porque yo digo en la otra punta. Me llegan a las cuatro de la mañana. Ah, bueno. Voy a notarlo. Bueno, pero ahora, ahora todos... Si se arranca la otra, ¿verdad? Sí, sí, sí. Encima pretendés. Encima pretendés que lleguemos a las dos del mediodía para que te levantes a las once y puedas venir. No, así no. Y a Ezeiza tengo como dos horas de viaje, así que... Muy bueno. ¿Y cuál es el programa? ¿Nachito Montenegro no lo haría? ¿O tengo que ir con Marco Cieber para que me vayan a buscar? No, te voy a buscar, Nachito. Te voy a buscar. Ah, está. Bueno, podemos arrancar. Era lo que debemos escuchar. Bueno, vamos a darle un poco de serio al programa. Quiero dejar el mano a mano entre Nahir y Nacho. Las felicitaciones de nos presenta. Sí. Bueno. Por supuesto. Sí, también. Gracias, Nacho. Te felicitamos ayer. Te felicitamos hoy. Te felicitamos mañana. Nos extrañen. Un abrazo. Un beso, amigo. Dale, un beso, amigo. Chao, nos vemos. Chao, chao. Esto parece un FaceTime entre amigos esto, ¿eh? Sí, no, literalmente parece una videollamada entre amigos que se estuvieron quemando bastante. Igual que ahora me quedó la duda, después voy a preguntar, quiero saberlo de por qué el apodo ese de Nico. Así que espero preguntar. Campanita. Sí. No, tiene que contar por qué. Él tiene que contar por qué. Es un apodo muy viejo, ¿eh? 2017, 2016. Bueno, ahora metiéndonos con vos, tenés cositas de Colapinto, hacer entrevista del gimnasio. No, no. Ah, me estás comparando con Franco Colapinto, es un montón, es un montón. ¿No viste lo que es Franco? Aparte es un toro entrenando al chabón, tipo, hace notas y está, tipo, a mil, no para un segundo. Yo estoy sentado. Bueno, sí, eso es verdad, eso es verdad. Pero bueno, media polémico, vos por lo menos tenés más ropa. Colapinto estaba en cuero ahí en la bicicleta. En cuero, diciendo que no compre el merchandising de Williams. No, no, increíble. No, es un personaje. Pero bueno, ya metiéndonos con vos, estuvimos ahí hace un ratito contando tu actuación. ¿Era medalla de plata hasta que te enteraste que descalificaron a Marco Butti? ¿Cómo fue que te enteraste? Porque creo que fue como una hora después de la carrera. Te digo, la verdad, me estaba pegando una ducha después del día porque hacía mucho frío. Tenía mucho frío. Llegué, me pegó una ducha y me quedé como 15 minutos abajo del agua sin nada, pensando cómo había perdido la medalla de oro. Y salgo de la ducha y miro el teléfono como a los 5 minutos. Y tenía como 3 llamadas perdidas, 4 llamadas perdidas. Y cuando entro me había enterado que habían descalificado a Marco por usar el sistema del antilag. Que no sabía yo. Y bueno, nada, ahí se confirmó la noticia, pero nada, un poco inesperado la verdad. Y encima el sábado, bueno, después lo que fue ahí la victoria en un carrerón. Porque bueno, tenías una sanción de 5 segundos por adelantarte en la largada. Después el safety car ahí que te acortó la ventaja que tenías contra Eric Genet. Y después la pudiste sacar. ¿Un ritmo que vos te esperabas para el domingo? A ver, el auto en condición siempre de que estuvo en seco fue muy veloz. Y creo que fuimos los más rápidos el fin de semana. Por eso justamente, porque tuve un problema en la largada, con el tema del procedimiento a la largada. Y para no quedarme parado, decidí soltar el freno de mano. Y por 0,0 nada no me dio de justo tener suerte de venir al semáforo y salir. Y me cayó bien la sanción, estuvo bien aplicada. Y claro, cuando ya venía sacando un gap, creo que era de 3.4. Otro que me avisa el ingeniero, ponen safety car. Y dije, chao, se me complicó la carrera, no quiero llegar a ganarla. Y claro, después de ver el ritmo, después del relanzamiento, ver el ritmo que tenía el auto, dije, bueno, puede ser. Y la última vuelta fue 5.3 y medio justo. Y nada, tenía un ritmo increíble. Después en la carrera principal, en la última, el domingo, antes que se la haga llover. También lo mismo, en las primeras 3 vueltas ya había un gap de 3 segundos. Era muy rápido el auto en condición así de lisas. Después de la hora de llover, bueno, mi compañero traía otros etapos un poco más para la temperatura de pista que había. Y bueno, manejó muy bien, pero bueno, estaba usando el sistema del antilag, que lo apagaba y lo prendía varias veces. Está permitido solamente prenderlo y apagarlo y nada más. Entonces, nada, bueno, una lástima porque no es como a todos les gustaría ganar. Pero bueno, así todo, la de oro se quedó en casa. ¿Y antes de la carrera sabían que estaba anunciado lluvia para después del comienzo? Aparecía la nube en el radar, pero marcaba un 50%, entonces era un poco adivinar. Y no llovió tanto, eran minigotas, que bueno, todo el tiempo las minigotas se hicieron más intensas. Y logró mojar el circuito y era muy complicado estar con el slick y en lluvia. O sea, Marcos también venía de correr, Marcos Guti, bueno, el que ganó en pista, venía de correr la semana pasada en China, en la misma condición, que se largó a llover y estaban con slicks. Y también lo bendició un poco eso. Pero bueno, estaba anunciado, pero bueno, decidimos no arriesgar porque él largando el noveno tenía más chances de ganar todo y nosotros teníamos más chances de perder todo por salir primero y decidimos no tocar nada en el auto. Y bueno, al principio salió mal, pero bueno, después con el tema de la tensión, por suerte, salió todo bien. Sí, ahí que lo trataste de aguantar en una parte de la carrera, que estábamos todos asustados, que fue ahí en la recta que se dieron algún que otro toquecito. Es divertido, divertido. La verdad con Marcos Corral es muy divertido, un chico que tiene mi misma edad. Nos conocemos ya desde el principio de año porque estamos en el mismo programa de desarrollo de pilotos de onda. Y nos chapeamos toda la carrera, toda la carrera no, pero en sí cuando se me acercó, teníamos mucho gap con el tercero. Entonces teníamos chance y libertad de pelear. Y nos pegamos un poquito para, nada, para amonestar un poco, pero él estaba mucho más rápido en un momento. Y nos chapeamos ahí después, él a uno, estuvo divertido. Y son maniores que la puede hacer con Marcos porque sé que no se va a calentar. Los dos sabemos hasta cuándo nos podemos pegar de manera bien, hasta cuándo se puede alimitar en un touring car. Y está bueno hacer ese tipo de maniores con pilotos como él. Hablaste de la edad joven del podio y creo que Erick Jenet también, 17 tiene o no. 17, Marcos 18 y yo 19, estamos todos ahí. No, Marcos también tiene 19, pero creo que cumple 20 en marzo o en febrero por ahí. Estábamos todos con una edad muy joven, muy joven. Después, bueno, fue cambiando el podio y demás, pero sí, la verdad que el promedio fue muy bajo. Sí, ahora que lo decís me siento vieja. Nada, tampoco así. ¿Dónde tenés vos? 22. Nada, pero tenés 22 años, estamos hablando de que yo tengo para 20. Bueno, sí, pero a mí me pasaba que antes veía todos pilotos grandes y de golpe estoy hablando de pilotos que son más chicos que yo. Nada, obvio, si a la década de Pina estamos hablando ya de 33, 34 años ya. Sí, por eso te digo. Y ahora arrancó y pisó fuerte la nueva generación. Y bueno, hablando de los FIA Motorsport Games en general, ¿te gustó la experiencia? Vos ya habías tenido esta experiencia, pero este año, ¿cómo fue? Vi que se llevaron todos muy bien, que vi historias de todos los pilotos ahí, todos juntos. Sí, sí, nada, hace el primer año por ahí que se hace bien organizado los FIA Motorsport Games de parte de la delegación argentina. Me acuerdo que el primer año no estábamos así organizados y así de fuerte. Y por eso me puso muy contento de ver a toda la CDA, a toda la gente que estuvo a cargo del evento y del ACA porque organizaron algo muy lindo. Estábamos todos vestidos iguales, con la bandera, destinaron a un capitán, pilotos muy fuertes en todas sus divisiones. Entonces eso me pone contento porque quiere decir que hubo todo un trabajo previo al evento y no de un mes antes, sino que muchos meses antes. Entonces fue muy, muy, muy divertido en sí, más allá de la carrera, comer con ellos, ir a los eventos con ellos, yo ver viejos amigos que no veía hace un montón, a Nico no lo veía hace un montón. Y compartí todo un fin de semana con él, Jorjito de vuelta que hace poco lo había visto por acá por Europa y volvió. Así que nada, fue un momento muy lindo porque estando lejos de casa, estando con la gente que conoces te sentís un poco más cerca. Sí, me imagino. Y bueno, ¿hubo categorías que no conocías para vos? No, porque ya había, como ya había recorrido el año ese, el 2022, ya estaban creo las mismas categorías. Creo que se sumaron cinco disciplinas más. Pero bueno, más o menos dentro de todos había, menos lo de Lalo, lo de Lalo no lo sabía, pero el resto sí. Sí, el drift también, obvio. El show que hizo el drift fue increíble, la verdad que atrajo mucha gente, había mucha gente en mucha fila queriendo ver eso. Porque es algo hermoso, ver humo, ruido, quilombo. Fue un evento muy lindo ver todo el autódromo en sí, lleno de diferentes categorías, diferentes autos, y cada uno con su bandera. Es algo muy, muy lindo el evento que se organiza. Y ahora metiéndote en lo que te queda de fin de año, ¿te queda cerrar ahí el TCR España? Que tenés posibilidades y muchas chances de salir campeón. Sí, todavía se está discutiendo la carrera 1, que tuve el toque con Eric Gené. Todavía están, en realidad, se está viendo si se da o no la sanción hacia mí. Si se llega a dar, creo que estoy segundo a ocho puntos en el campeonato. Si no se da, creo que quedo primero por 15 o por 20. Pero igualmente, nada, más allá de eso, voy con la mentalidad de querer ganar la carrera 1 y la carrera 2. Y nada, y lograr el objetivo, que es salir campeón. Pero bueno, nada, falta. Creo que es el 23 y el 24 de noviembre en Barcelona, una pista que no conozco. Pero es mi favorita dentro del simulador, que bueno, entre todos es un pro, supongo. Y veremos qué tal funcionamos. El año pasado ya el equipo funcionó muy bien ahí. Ganaron las dos carreras con Rubén Bolt. Así que bueno, nada, veremos cómo nos va. Pero seguramente bien, como venimos todo el año. Y para el año que viene, ¿planes parecidos al de este? No sé, no sé todavía. Hay planes para el TCR, hay planes para otros tipos de autos también. Así que hay un poco de todo que se está trabajando, se está elaborando. Pero todavía no hay nada decidido. ¿Cuándo vuelves a Argentina? Quiero que vuelvo después la última carrera del TCR Español. Por ahí el primero, el 2 de diciembre, por ahí por esas fechas. Listo, yo ya está agendo el, no sé qué cae, el 2 de diciembre. Ya está agendo para que vengas acá. Ah, llego y voy directamente al programa. Claro, no sé, ¿qué cae? Pará, 2 de diciembre, lunes. Bueno, venís temprano, te voy a buscar el aeropuerto. Mejor imposible arrancar la semana, ¿no? Mejor imposible. Mirá, ahí ya termé el plancito, así que yo ya lo anoto. Anotalo tranquila, sí. Yo asumo. Bueno, vamos, vamos, que tenés que conocer el nuevo estudio. No sé ni dónde queda, no me dijo Corjito. Villacrespo. Sí, bueno, no me queda tan lejos. Ah, bien, bien. Igual es Eiza, Villacrespo, ¿no? Claro, sí, buscate un vuelo, no sé, tipo... Bueno, ahí ya igual me cagaste porque va a tener que hacer un vuelo temprano. Tipo, no sé, llegar a 4. Sí, sí, claro, me va a tener que ir a buscar tipo 8 de la mañana, 7 de la mañana. Aparte hay vuelos solamente a ese tipo, hay vuelos o llegás a la noche o a la madrugada, madrugada. Y bueno, ya fui a las 4 de la mañana por Sasha, puedo ir otra vez. Ah, bueno, bueno, igual el Sasha tiene, sí, igual no me vas a comparar con Sasha tampoco. ¿Por qué no? Pero bueno, podés ir igual, podés ir igual a 4 de la mañana. Bueno, listo, yo ya lo agendo. Lunes 4 de la mañana, te voy a buscar, vamos a desayunar y después te venís para... Venimos para Corazón. Bueno, listo, no pido a nadie que me vaya a buscar ningún taxi, nada, listo, genial. Yo voy a estar esperando. Sí, sí, sí. Y quiero un cartel, tipo un cartel ahí que diga Nachito. Un cartel que diga Nachito. No, Nachito, Nachito y el 23 ahí del cortador. Bueno, dale, te espero con un cartelito. Listo, perfecto. Así quedamos. Bueno, listo. Nada, Nacho, agradecerte. Igual me debés la medalla. Así no se puede. Te entrevistamos y falta la medalla. Ah, pensé que querías que te la regale. No, no, boludo, ¿cómo me voy a arreglar la medalla? Me la mangué toda mi familia. Tipo, mi vieja me dijo yo, mi hermano, no, yo la pedí primero. No, las bolas, yo me la quiero quedar para ti. Bueno, pero tu mamá es tu mamá. No, bueno, pero no, no, va a quedar en mi habitación. Todo bien con mi mamá. Me dieron otro premio que es uno de Pirelli por quedarme con la vuelta más rápida y le voy a dar ese, pero no, la medalla es mía. Y bueno, y sí, se entiende. Encima, muy linda la medalla. La vi en las historias que creo que subió Marcos. Sí, no sabés lo que pesa. No sabés lo que pesa. Se la vi a los chicos y pesa muchísimo. Ya casi la rompo porque se me salió la tira. Sí, se me salió la tira donde va a agarrar. No sé, estábamos saltando, boleando con la medalla. Y se me salió y se escuchó el piso. Pensé que había roto algo, pero no, está media marcadita. Pero bueno, está bien. Si no está marcada, no va a ir. Qué pibe, un día te duró. No, ni siquiera un día te duró, Zana. No, duró, duró. Está viva todavía, yo pensé que la iba a perder. Este Nico, te estoy leyendo los comentarios de un personaje. ¿De qué pone? A ver, le los en voz alta. Dice, noto una tensión en la nota, no sé qué es. Soy nuevo en esto. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué tensión notas, Nico? Por favor, a ver, decímelo saber. Soy un poco más detallista. Yo no siento ninguna tensión. No, yo tampoco veo ninguna tensión. No sé qué dice, pero bueno, estar... Sí, boludo, si te trabas, si te trabas un poco ahí. Sí, 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 yo creo que sí. Sí, 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 sí. No, me quemé. A ver, Nico. Ay, Dios mío. Qué chabón. Pero bueno, te espero entonces. Te esperamos. Y nada, igual por ahí dentro de poco, después de lo que va... No, nada que ver, porque es verdad, terminás el campeonato y venís. Así que lo vamos a tener acá charlando de lo que deje el campeonato. A ver si se da la posibilidad de traer otro trofeo. Sí, bueno, voy con la medalla y ojalá con el TCR Español. Anulo Mufa. Pero ojalá. Ojalá que caiga con esos trofeos. También quiero ver... ¿Va Isa también a buscarme? Porque Isa también me vendió humo que me va a ir a buscar, pero nunca fue. Mirá, así es. Yo supongo que sí. Hijo que sí, dijo que sí. Te vamos a buscar. Dijo que sí, dijo que en el estudio, dijo que sí. Ok, ok. Sí, me acaba de escribir igual. Pero bueno, no voy a decir que me escribió. Voy a mantenerlo en privado lo que me escribió. Y conociendo a Isa, algo complicado habrá escrito. Pero bueno, quedamos así en que te vamos a buscar al aeropuerto. Y la medalla. La medalla, yo quiero acá la medalla. Y bueno, si se da el trofeo se da, pero la medalla tiene que estar acá en el estudio. Ok. Yo cumplo con lo mío, cumplí con lo tuyo. Obvio, obvio. Yo ya lo anoté, ya lo prometí. Subamos a Isa al plan, así que te vamos los dos a buscar. Perfecto. Pero bueno, Nachito, te agradezco por esta nota. Y bueno, ya nos estaremos viendo. Sí, falta poco. Así que nada, no me olvido del plan. Ya lo tengo agendado. Gracias por la nota. Y nada, te mando un beso también a los chicos de producción. Que son siempre un 10 a todos. Así que un beso enorme desde acá. Un beso, Nachito. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Ahí escuchamos la palabra de Nacho Montenegro. Pero bueno, lo vamos a tener en el estudio ya confirmado. Yo ya le dije, gente. Yo ya anoté, tomé nota. Así que lo vamos a tener ahí. A Nico Barrone por ahí también, porque Jorgito ahí como que lo quemó. Pero bueno, cambiando de plan y después de toda esta parte de entrevista descontracturada, nos vamos a meter en lo que dijimos que es la previa de Franco Colapinto en Interlagos. Corriendo casi en casa, se puede decir. Yo creo que la casa de Colapinto es toda Latinoamérica. Y mismo Estados Unidos también, porque estuvimos ahí en Austin. La cantidad de público argentino fue una locura. En México también. Y en Interlagos, donde se está organizando un banderazo. Y vamos a hablar con Nahuel Bondar, que es uno de los organizadores de este banderazo, para que nos cuente bien de qué se trata. Hola, Nahuel. ¿Cómo estás? Ahora sí. ¿Cómo estás, Nadir? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos preparado para Interlagos? Todavía no. Estoy bastante nervioso. Pero bueno, ojalá que salga todo bien. ¿Es tu primera experiencia yendo a un gran premio? Sí, la primera vez. También es la primera vez que voy a salir del país. Hay una consecuencia de cosas. ¿Cómo surgió el plan? ¿Salió hoy en tu momento? ¿Se confirmó lo de Colapinto? ¿Dijiste, ya está, me saco el boleto y el pasaje a Brasil? Sí, así mismo, literal. Tenía justo un cupo en la tarjeta. Me había recuperado un par de cuentas. Y dije, bueno, ya está. Es el momento de endeudarse. Sí, encima con el tema de Colapinto. Yo creo que se formó una linda comunidad entre los fanáticos de Colapinto. Bueno, vos mismo viste en Estados Unidos y en México la cantidad de latinos y argentinos. Que ahí siempre hablamos de que los argentinos estamos por todos lados y creo que se vio. Y yo creo que en Interlagos Colapinto se va a sentir como en su casa. Sí, la idea creo que es esa, ¿no? Hacerlo sentir local. Es la primera vez que va a correr tan cerca de casa, digamos. Y la idea es esa. Hacerlo sentir lo más local posible. Ahí estamos viendo las imágenes del cartel sobre el banderazo. Quiero que me cuentes un poco cómo va a ser, pero también cómo surgió la idea. Bueno, la idea surgió desde... Vos bien mencionaste recién que la mayoría, o bueno, la gran mayoría se sumó cuando lo confirmaron a Franco como piloto oficial por nueve carreras. Ahí se hizo un grupo de WhatsApp de gente que tenía ganas de aportar, viste, su experiencia. Gente que ya viajó, que ya sabe lo que es salir del país y era un gran premio. Hay un montón de cosas para tener en cuenta. Y bueno, dos chicos cordobeses, Lucas y Ayrton, hicieron el grupo. Un grupo de WhatsApp que originalmente tendría, no sé, entre 70 y 80 personas, más o menos. Y ahí fuimos tirando mucha info que era bastante útil. Por ejemplo, el tema de la tarjeta calle, que se usa dentro del autódromo. Bueno, un montón de cosas. Entonces, después de ya tener todo más o menos organizado, quedó el grupo ahí y hablábamos solamente durante las carreras, viste, o post-carrera, sacando alguna conclusión. Y después de lo que hizo Franco Nostin, que la verdad fue, creo, de las mejores carreras que hizo, junto con Baku. Bueno, tiramos la idea de, che, y si hacemos un banderazo. Y dos o tres se coparon, hicimos la imagen, la tiramos en Twitter y se viralizó. Pero muy, muy rápido. Esto que te digo realmente fue el lunes pasado, hace una semana. Claro, hace nada. Y bueno, se nota ese fanatismo por Colapinto. ¿Y vos vas a ir solo o vas acompañado? No, no, yo voy solo. Voy solo, voy solo. Va solo. Y esta pasión por Colapinto, ¿vos ya te gustaba la Fórmula 1? Y después te sumaste al tema de Colapinto, lo seguís desde antes. ¿Cómo fue ese fanatismo hacia Franco? Me llama una abuela Irta, así que... Desde antes de nacer ya estaba mirando Fórmula 1. Bueno, digamos que toda la vida miré Fórmula 1. Y a Franco lo sigo desde Fórmula 4 cuando había que ver las carreras en YouTube. Así que hace rato que lo vengo siendo. ¿Qué época? ¿Qué época ahí todos prendidos a las carreras? Bueno, en la F4 española y después toda la escalera hasta llegar a la Fórmula 1. Es lindo. Yo no sé si tuviste la oportunidad de vivir otro piloto en la Fórmula 1. Pero bueno, hay una generación entera que no vivió, nunca vio lo que es tener un piloto argentino en la Fórmula 1. Sí, por ahí está la pasión por el deporte, pero yo creo que genera otra cosa. Ves las carreras de otra manera, sentís todo diferente. Sí, es increíble, es increíble. Yo me acuerdo patente de esa sensación cuando terminó Monza de decir qué locura, loco, esto, qué cosa increíble. Las sensaciones son totalmente nuevas. Bueno, porque sí, yo soy egresado de la Escuela Técnica Fundación Fangio, antes Mercedes-Benz. Entonces, desde chico soy muy fanático de Mercedes y de Hamilton. Pero es totalmente distinto esto, porque es uno de los tuyos. Además, es un pibe de casi, mira, yo tengo 24, él tiene 21. Como vos dijiste, nunca tuve la suerte de ver a un argentino, ni siquiera a Mazacani, que fue el último, no lo llegué a ver tampoco. Entonces, sí, realmente es una sensación increíble. Y cada vez que terminas las carreras ahora te da como algo en la panza, ¿viste? Y es increíble, es genial. Sí, es el nerviosismo mismo en la carrera. Por ahí, como digo, antes uno miraba la Fórmula 1 y siempre tiene alguno que otro para el que tira más, pero el tener a Colapinto es como que te hace estar pendiente no solo de la lucha en lo que es la punta, sino también en cómo está Colapinto, en qué estrategia tiene, leer todas las notas. Es como que vivís la Fórmula 1 de otra manera. Y mismo la gente es como que empieza a verla más. Yo supongo que habrás notado la cantidad de gente que por ahí no conocía a Colapinto o mismo no le interesaba el automovilismo, la Fórmula 1 en general. Y ahora se está sumando toda esta movida. Bueno, acá en mi laburo nadie mira automovilismo, un solo compañero. Y el resto, yo tengo un compañero que también lo hice, que vea las carreras, todo. O sea, la locura es total, es total. Sí, contanos un poco acerca de en qué lugar específicamente de Brasil se va a hacer el banderazo. Así, si la gente nos está viendo mismo en las redes, cuando lo subamos se puede sumar a este banderazo. Y bueno, es lindo también el que viaja solo, como es tu caso, de poder armar un grupo y estar todos juntos porque al sumarse gente nueva, por ahí hay gente que nunca fue un gran premio, no sabe cómo se maneja todo, entonces está bueno esto de poder moverse en grupo, además del banderazo de Colapinto, apoyarse entre los argentinos. No, olvídate. Eso era la idea principal, era esa, viste, armar el grupo para no estar solos, sabemos cómo es Brasil, con los argentinos últimamente. Entonces, algunos, yo capaz no tenía miedo de decir, che, voy a ir a ver un gran premio, no debería pasar nada. Pero sí, la idea principal de todo empezó gracias a eso. Así que, otra cosa que después te iba, ahora te voy a decir lo de la dirección del banderazo y todo, pero que la gente que se quiera sumar al grupo, todavía hay lugar, creo que es hasta mil personas que pueden sumar en el grupo, no lo tengo muy claro eso. Ahora debe haber cerca de 600. Y la verdad, la gran mayoría de personas, te diría el 98% de las personas, son todos como nosotros. Le tirás una idea y te dicen, listo, vamos para adelante. Le disimientás una canción, al día siguiente se la saben todos. Eso es otra cosa, ya tenemos dos canciones armadas. Tremendo. Y bueno, voy a tirar un par de cositas, capaz, no sé si también las tire, pero también tenemos bombos alquilados para la plaza. Hay algún sponsor de Franco, alguna bebida que capaz se copa. No voy a decir mucho más, hasta ahí me quedo. Ya tiraste buena data y es lindo. Y además esto del hashtag, para que también la gente que por ahí no viaja, se sume a esto de banderazo por Colapinto, así va a ser toda la movida. En redes sociales y también dejar ahí para que se puedan unir al grupo, porque por ahí todavía sigue habiendo estos argentinos sueltos y se pueden sumar a ustedes para Interlagos y para toda esta movida. Sí, lo que está bueno del grupo es que es una comunidad que tiene muchos grupos adentro de WhatsApp. Entonces, vos te metés en la comunidad, el grupo principal es en el que habla todo el mundo y después hay varios grupos que son también por tribunas. Cada uno puede meterse en el grupo de cada tribuna a la que va a ir y para ir ya a ir conociendo a la gente con la que va a estar allá en los tres días. Te respondo lo que no te había respondido antes, lo del tema de dónde es el banderazo. Va a ser en Avenida Paulista, 18-11. Ahí hay un McDonald's. Obviamente yo no lo conozco porque no lo vi, pero entiendo que es como decirte el McDonald's de la noche de julio, pero tiene montado en la puerta un Fórmula 1, así que viene ideal para la ocasión. Y enfrente hay dos plazas. En esa plaza nos vamos a estar organizando. La idea obviamente es que no cortemos la calle, que las canciones sean las que hicimos porque son de automovilismo, no son de fútbol. La idea es que es que vayamos, que nos juntemos un rato para divertirnos. Y otra cosa que no te había comentado es que vamos a hacer una bandera grande porque estamos haciendo un banderazo, no me acuerdo exacto si tiene 40 metros la bandera. Ah, enorme. Sí, va a ser grande porque estimamos más de 1.000, 2.000 personas. Alrededor de algo de eso va a haber. Es un montón de gente y la verdad que es una locura porque, como dijimos, antes de Colapinto no nos imaginábamos que haya tanta movida por el automovilismo acá en Argentina y menos en otro país porque siempre estamos acostumbrados al tema del fútbol, los banderazos cuando se juega con un equipo de Brasil, pero en el automovilismo es algo que no se ve. Pero yo creo que Colapinto pasó fronteras, no solo los argentinos, sino los latinos en sí. Además Colapinto que tiene una personalidad que te llama, es muy fresco. A vos te habla como, es como que vos lo vas a saludar y te saluda como si fueras un amigo de toda la vida. Creo que eso también es clave. Eso lo sacó de la familia porque ya te lo voy diciendo. Yo tuve la suerte de cruzar un par de mensajes con Aníbal y te das cuenta que lo llevan en la sangre. La buena educación, el carisma que tienen, lo llevan en la sangre. Y otra cosa que no te dije, porque me estoy acordando a medida que voy hablando, es el sábado 2, antes del Gran Premio, a las 8 de la noche, el banderazo. Y la idea es que firmemos a todos los que tenemos ahí presentes para que él tenga algo de nosotros. Así como él nos da tanta felicidad a fin de semana, a fin de semana vamos a intentarlo volvérselo con algún gestito, al menos una bandera y algún que otro videito cantando para él. Sí, encima lo dijo. No me acuerdo si fue en Austin, después de la carrera que dijo lo que va a ser Interlagos, él ya estaba pensando, mismo en México, después de lo que fueron las declaraciones de la carrera, ya estaba también imaginándose lo que iba a ser Interlagos. Yo creo que se va a terminar sorprendiendo más todavía, porque creo que nadie se va a esperar la locura de argentinos que va a haber en Interlagos. Creo que nadie se lo espera. Ni yo soy consciente todavía de lo que va a pasar, me parece. No, va a ser una locura. Y bueno, recordar a la gente, nosotros también en nuestras redes sociales de Corazón de Fórmula 1 vamos a estar difundiendo todo lo del banderazo para apoyarlos y bueno, para sumar a más gente, a toda la gente que sea posible. Banderazo por Colapinto, ahí lo estamos viendo en el Zócalo para que la gente se sume. No sé si querés decir también algo del tema de la difusión del grupo que tienen para la gente que todavía no se sumó y se quiera sumar. Sí, más que nada lo que queremos hacer es mucho hincapié en el tema de la seguridad, de que la gente vaya sabiendo que queremos hacer algo tranquilo, que va a ser un ambiente real familiar. Hay muchísima gente que va con chicos, muchísimas personas que van con sus padres mayores, que también va a ser la primera experiencia de una empresa. Y ahí es que la pasemos todo bien, que hagamos quilombo como somos argentinos, así que quilombo vamos a ser seguros, pero moderado. Sí, coincido, como que se mantenga todavía entre las reglas, que no se vaya por otro lado. Yo creo que va a ser así, es un ambiente bastante diferente, es un ambiente bastante familiar, el que se está manejando. Bueno, lo vimos en otros países, yo creo que en Interlados va a pasar lo mismo, porque como decís vos, va a haber mucha familia, van a haber muchos jóvenes, pero también mucha gente grande yendo a apoyar a Colapinto. Entonces repasamos otra vez, banderazo por Colapinto, vamos a estar difundiendo en las redes sociales, bien, si querés, Nahue, repasar en qué calle era, pero bueno, vamos a estar difundiendo en las redes para que el que vaya y se quiera sumar, se sume. La idea es que se sumen todos, como dijo Nahue, va a ser un ambiente tranquilo y familiar, y todo para apoyar a Franco Colapinto. Sí, tal cual. Bueno, vuelvo a repetir entonces. Sí. La noche, en las dos plazas que están ahí, el sábado 2 de noviembre, a partir de las 8 de la noche, nos vamos a estar juntando ahí. Quizás antes ya vaya gente, porque bueno, sabemos cómo somos de manija, así que capaz alguno sale directo al otro, o sea para allá, quizás sea mi caso. Vamos a seguir viendo cómo sale. Espero que salga todo bien y confío mucho en que va a salir muy bien, porque la gente, los 5 chicos que estamos organizando esto, son todos unos genios, y los otros 600 que hay en el grupo también, tiran todos para adelante, es genial esto. Es una cosa que ni me esperaba yo. Sí, es lindo, es lindo porque se empiezan a formar amistades y relaciones entre los hinchas de Colapinto. ¿Y vos, Nahue, cuándo viajas para Brasil? Viajo el jueves a las, creo que a las 4 sale el vuelo, no estoy muy seguro. Imagínate que esta semana fue tan caótica desde que se me viralizó ese tuit que tengo que volver a repasar cuándo tengo que salir, qué transporte me tengo que tomar, no estoy perdido. Vimos también lo ansioso, eso es clave, yo creo que debes estar contando ahí los días de que llegue ya. La semana pasada, en total 6 horas. No, no, me imagino porque creo que cualquiera que estaría en tu lugar estaría de la misma forma, no solo por ver a Colapinto, sino la movida que generaste también con este tema. Que generamos. Sí, que es importantísimo. No, sí, es un poco de ansiedad, viste, también, sobre todo la preocupación de que salga todo bien y saber que, o sea, hace un par de días caí en que llegamos a lugares muy grosos, no una semana, o sea, estar hablando con el padre de un piloto de Fórmula 1 es algo que realmente no tiene ningún tipo de sentido para mí ni para el promedio de la gente. Entonces, nada, ser responsables con eso y tratarlo lo mejor posible. Sí, yo creo que, bueno, Colapinto es igual a Aníbal en ese sentido. Creo que, además de tener un piloto en la Fórmula 1, tenemos un piloto que es muy cercano a la gente, mismo a la familia de Colapinto, porque vos te pones a pensar y decís, qué locura, estoy hablando con el padre de un piloto de Fórmula 1, o mismo lo vas a ver a Colapinto. Y tiene esto que por ahí en otros países no se da, con otros pilotos no se da, este tema de que sea todo tan cercano. Sí, tal cual. Juan, uno de los chicos que también administra el grupo con nosotros, lo dijo el otro día, salimos en Canal 7, haciendo una nota también, y lo dijo Hamilton, es un tipo que es siete veces campeón del mundo, y no sé si va a decir tiene tanto aguante como el que tiene Franco hoy en día. Es que es una locura, yo creo que las imágenes que se difundieron hace poco ahí de México y los mecánicos de Ferrari diciendo, qué locura que generó este pibe, mismo en Austin cuando terminó la carrera, Colapinto subido al alambre, y la recta principal llena de argentinos, que vos decís, ni siquiera lo genera un piloto que está peleando el campeonato, o sea, se ven cosas, ponele Monza con Ferrari, pero bueno, eso ya es una costumbre que viene de hace años en el país, pero un país que no tenía un piloto de Fórmula 1 hace muchísimos años, donde el automovilismo últimamente perdió el lugar de uno de los deportes más importantes que supo tener Argentina en su momento, que esté generando esto va a ser una locura, y mismo también el tema de que va a resonar mucho en la Fórmula 1, porque hablamos de Colapinto y sus grandes actuaciones, pero esto también es clave, la difusión que está teniendo, bueno, viene en la Fórmula 1 la cantidad de cosas que está poniendo en español, no pasó ni con Checo, no pasó ni con Carlos, no pasó ni con Fernando Alonso, y está pasando con Colapinto. No, sí, tal cual. Lo que pasa es que esto es histórico, realmente, hay que tomar dimensión un poquito de histórico. Es historia para el deporte nacional, para el automovilismo nacional. Cuando empezás a tomar conciencia de eso, te das cuenta de lo grosso de lo que está haciendo este pibe. Coincido. Y si te lo llegas a Colapinto, ¿qué le vas a decir? ¿Tenés pensado? ¿Qué cosa? Si te lo llegas a cruzar a Franco. No tengo ni idea. No, no me da la cabeza para tanto. La foto primera. No sé, ni me lo puedo imaginar. Yo ni en el mejor de mis sueños me imaginaba poder ir a un gran premio. Ya el hecho de poder ir a un gran premio, todo lo que pasó esta semana, no tiene sentido. No puedo ni imaginar. Exactamente. No, sí, me imagino que es una locura ahí en los comentarios. Esteban García, un compañero nuestro, dice, cuando llegas a Sao Pablo, que usa el metro, que llega al centro rápido. Eso es clave también el tema de los tips para los argentinos que no conocen Brasil para que puedan manejarse de la mejor manera. Sí, eso, bueno, volvemos un toquecito. En el grupo, la verdad que se armó muy linda la comunidad y todos los días mandamos una o dos veces en el grupo, hay una parte que es de avisos, en la que solo hablamos los administradores y ahí mandamos un montón de información. Cómo manejarte con la plata, cómo manejarte con el transporte, los horarios, las reglas del autódromo, lo que puedes entrar, lo que no. Por ejemplo, mucha gente capaz que no sabe, va con el mate. Y vos con el mate no puedes entrar al autódromo. Bueno, eso es clave también, eso es clave, yo tampoco lo sabía. Eso también es el tema de que no se pudo entrar con el mate al autódromo. Son cosas mínimas, pero que después, ¿qué hacés? Tienes que dejar el mate ahí en la puerta al autódromo. Hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta y, por suerte, se fue armando una buena lista de cosas que son importantes. Por ejemplo, otra cosa que era re importante era el paro de transporte de ahora el 30. Sí, es verdad. Mucha gente en la ciudad y de golpe las aerolíneas empezaron a cambiarle los vuelos sin avisarle a la gente. Ayer estuvimos también con un chico que entró para fijarse y se dio cuenta que le habían cambiado el vuelo para el lunes 4. O sea, cuando ya pasó todo. Claro. Así que nada, también por ese lado estuvimos muy pendientes de todo lo que es información para viajar y eso. Sí, está muy bueno. La verdad, los felicito a todos los que tuvieron esta idea del banderazo porque es muy bueno. Seguimos demostrando cómo somos los argentinos, lo unidos que somos. O sea, Franco Colapinto creo que es el reflejo de la sociedad argentina, de sus fanáticos, el tema de que todos se apoyan, de la amistad que se puede generar. Por ahí son personas que hace 3, 4 días no tenías idea y vas a terminar compartiendo un fin de semana con ellos. Sí, tal cual. Y que probablemente sea, al menos para mí, de los mejores fines de semana de mi vida. Así que compartir con gente que de golpe la conociste 5 minutos antes de entrar a hacer una nota en Canal 7 y realmente no tiene sentido. No, sí, ojalá que le vaya bien a Colapinto. Una experiencia, bueno, fin de semana con Carreras Prinas y que va a ser un fin de semana movidito. Y bueno, vamos a estar viendo todo el contenido que suban a las redes, a full. Sí, obvio. De paso, aprovecho para decirle a los chicos del grupo que seguramente alguno debe estar mirando porque lo pasé en el grupo esto antes de estar. Que, bueno, que empiecen a subir cuando salen del aeropuerto a manijear desde ahora con el hashtag. Así estamos al tanto todos. Hay un montón de gente que ya viajó, gente que ya está allá incluso también. Ah, la manija es total. Sí, sí, sí. Nosotros desde acá que por ahí no viajamos también estamos todos manijas. Así que acuérdense, banderazo por Colapinto, el hashtag vamos a estar todos. Nosotros también enviándonos sus videos, todos que vamos a estar ahí sumándonos a las movidas, apoyándolos obviamente desde acá. Y bueno, después de lo que sea Colapinto, por ahí volver a hablar ese lunes para que nos cuentes qué pasó, qué sucedió y cómo fue todo. Bien, dale, no hay problema, dale, dale. Vamos a ver cómo sale. Y bueno, agradezco mucho que tengan la iniciativa para difundir esto porque, como te dije, siempre, creo que lo repetí varias veces, pero no estaba de más volver a repetirlo. La idea es que salga todo bien, que sea algo tranquilo, familiar y que, bueno, intentemos hacer que no pase nada raro. Que solamente estemos todos tranquilos, cantando, alentando por Franco. Que si lo hacemos bien, yo creo que podemos sumar un granito de arena para que el año que viene siga estando en Fórmula 1. Sí, eso es clave, es clave. Él está ayudando con el rendimiento y nosotros desde acá apoyando todos. Así que es muy clave. Yo no creo que la Fórmula 1 se quiera perder una figura como Colapinto. Y bueno, Interlados va a ser local. Eso ya es firmado, va a ser así. Así que nada, no voy a disfrutar. Y bueno, el lunes estaremos hablando. Primero quiero imágenes de ese banderazo. Quiero ahí estar viendo atenta todas las imágenes que tengan, que va a ser una locura seguro. Y después también el lunes volver, como te digo, volver a hablar para ver qué pasó, lo sucedido y que lo cuentes del lado del hincha. Bien, bien. Vamos hablando entonces. Dale, gracias, Nahuel. A ustedes, muchas gracias. Ahí escuchábamos la palabra de Nahuel, uno de los que está organizando toda esta movida de Franco Colapinto. Van a estar ahí con las redes, con el hashtag que aparece en el Zócalo. Banderazo por Colapinto. La gente que viaja se va a poder informar. Tips que son claves, como el tema de no entrar al circuito con el mate. Van a ser muchos tips claves para la gente que viaje. Así que estén atentos. Y bueno, también la locura estar alentando desde acá para que no solo se muestre en Interlagos el apoyo hacia Colapinto, sino también a través de las redes sociales de cualquier parte del mundo en que estén. De Argentina, los que no pudimos viajar, vamos a estar haciendo el aguante hasta acá. Y bueno, esto fue presentado por Disloop. Vamos a una tanda y ya cerramos el programa. Lubricantes, distribuidor oficial de la marca Móvil. Lubricantes aprobados por los principales fabricantes que cumplen las más altas clasificaciones de servicio. El compañero de quienes viven en movimiento. Si hay movimiento, hay móvil. Contactos 4822-9195, el celular 112523-5378, mail ventas arroba disloop.com.ar y en Instagram disloop.lubricantes. Yo ya me estaba por ir, pero me estaba olvidando de una de las mejores secciones del programa que implementamos hace poco. Y que va a estar relacionada a lo que pasó este fin de semana. Sabemos ahí la polémica. No sé si tanto polémica, porque mismo ellos los pilotos le dejaron como a un costado la pelea que hubo en la carrera entre Franco Colapinto y Liam Lawson, que son rivales ya conocidos en Nueva Zelanda. Tuvieron un montón de carreras, muchas peleas ahí. Así que vamos a repasar una de todas esas peleas que estuviéramos. Vamos a repasar la palabra de Franco Colapinto. Luego de esto, y como dijimos, es como ir mostrando el material de Franco desde cuando era chico, en esta sección denominada Franco Colapintol, donde Corazón de Fórmula 1 les va a estar mostrando todo el material desde que Colapinto empezó y desde que se lo apoya acá. Pero bueno, en este caso vamos con algo especial entre día y día. Viví a fondo la experiencia de la Fórmula 1 en tu ducha. Con los presurizadores ROA, vas a sentir la velocidad y el confort inigualable. Acelerá a fondo tus griferías con ROA, la solución silenciosa a la falta de presión de agua. Bombas ROA, más de 69 años brindando soluciones al continuo avance de la tecnología sanitaria. Bueno, la verdad que un gran día, después de un día complicado ayer, con la falla en el sensor y perdiendo la pole para la carrera de la grilla invertida, hoy hice creo que una de mis mejores vueltas que hice en mi vida en Quali. Fue completamente al límite y exprimiendo a full el auto, al máximo y bueno, me salió una gran vuelta. Pude quedar en el tercer lugar, a dos décimas de Lawson, que bueno, él y Colette y M2 tienen un auto muy superior al de nuestro equipo. Nuestro setup es bastante complicado, difícil de llevar. En carrera bastaban mucho los neumáticos y se pone muy muy difícil. Pero bueno, así todo pude sacar adelante el día. Quedé sexto en la segunda carrera, después de largar noveno, porque en la carrera de ayer, en la falla del sensor me dejó en el puesto 9 y hoy tuve que largar de esa posición y pude recuperar hasta el sexto puesto. Y después en la otra carrera, bueno, hice unas grandes 20 vueltas, una carrera muy muy larga, muy exigente físicamente. Y bueno, complicada, ¿no? Fue todo el tiempo bajo presión, así que contento con el segundo lugar. Pude quedar en el segundo escalón del podio, atrás de Lawson, que bueno, fue el piloto a batir durante este fin de semana. Pero bueno, vamos a trabajar para estar adelante el próximo fin de semana también y sumar muchos puntos. Estoy muy muy contento, la verdad que creo que no tenía un auto ni para estar entre los cinco primeros y haber sacado de eso un podio y un segundo lugar y muchos puntos para el campeonato. La verdad que nada, me deja muy contento a mí por mi trabajo y bueno, espero en la próxima y un abrazo para todos. Viví a fondo la experiencia de la Fórmula 1 en tu ducha. Con los presurizadores Roa vas a sentir la velocidad y el confort inigualable. Acelerá a fondo tus griferías con Roa, la solución silenciosa a la falta de presión de agua. Bombas Roa, más de 69 años brindando soluciones al continuo avance de la tecnología sanitaria. Bueno, ahí teníamos este archivazo, uno de los tantos, que bueno, justo el fin de este fin de semana y la pelea que se dio ocasionó esto. Que se conocen desde muy chicos, veíamos las imágenes del podio y del festejo entre ambos, que seguramente se van a seguir encontrando espistas. Esperemos que el año que viene suceda eso. Estaremos expectantes de una entrevista con la Pinto que se le escapó algo del año que viene. Pero bueno, veremos qué pasa. Ojalá lo mejor y bueno, estaremos atentos a través de nuestras redes de Corazón de Fórmula 1, tanto en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, actualizándolos de todo lo que es la previa de Franco con la Pinto. Y no solo de Franco, sino de los argentinos en general, porque hay que apoyar a todos los argentinos en el exterior. Eso es clave. Y nada, gracias a todos los que estuvieron acá en el chat bancándonos en este programón que tuvimos esta vez sola. A partir de la semana que viene ya tengo otra vez a mi compañero Jorge Magistris acá, que estuvo este mes todo viajando a Europa. Pero bueno, la semana que viene ya lo tenemos de nuevo. Así que gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo lunes. ¡Gracias!